Muchas personas con las que trabajo siguen manteniendo lo que son pseudo relaciones, relaciones a distancia, relaciones en las que el contacto físico, el contacto presencial, pues es prácticamente nulo. Que sí que hay mucho contacto, pues no sé, por videoconferencia, videollamada, por whatsapp, por teléfono, muy bien. Sin embargo, sigue habiendo una distancia de por medio que impide que haya pues un contacto presencial. Hay momentos incluso en los que estas personas se siguen declarando en una relación y siguen atribuyéndose problemas que realmente le conciernen a lo que son verdaderas relaciones. ¿Cuáles son los límites que tenemos que tener en cuenta cuando estás teniendo una relación o intentando tener una relación a distancia? Una relación con una persona que no está aquí presente, que no tiene posibilidades de verlas muy a menudo. Yo el primer consejo que siempre le suelo dar a todo el mundo es que se utilice la distancia un poco simplemente para acercar. Es decir, que hay ciertos límites que no se deberían de sobrepasar porque al final cuando hay distancia de por medio intervienen a nivel psicológico muchos factores. Uno de ellos es la propia interpretación de las cosas. ¿Qué sucede cuando yo cojo las palabras que llegan al whatsapp, a mi whatsapp, de una persona con la que estoy intentando tener una relación a distancia? ¿Qué sucede? Que esas palabras yo las interpreto en función de mis necesidades. Es decir, no hay una realidad que esté interfiriendo en ese momento. No hay una realidad que me obligue a mí a barajarla. No hay una persona delante mía que me obliga a tener que verla, presenciarla y barajar esa realidad. Por lo tanto, estoy solo. Como estoy solo, estoy solo en mi cama o en mi sofá tendido leyendo esas palabras de esa persona que me dice te quiero y a lo mejor no lo he visto nunca. O me dice te quiero y a lo mejor nos hemos visto dos veces. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que ese te quiero sacia una necesidad mía. Es decir, yo necesito estar en una relación. Por lo tanto, cojo esas palabras y sacio mi necesidad. Mi necesidad está atribuida a mi realidad. La realidad es que estoy solo, que no tengo a nadie. Y utilizo esas palabras para no sentirme solo. Por tanto, ¿existe una verdad de la relación? No. ¿Se puede tener una relación? Sí. De hecho, yo fui una persona que conoció a mi pareja a través de páginas de contacto. Para mí el tema de las páginas de contacto es muy simple y siempre le aconsejo a todo el mundo igual. Para mí esa página de contacto sirvió. Punto número uno, primera conversación. ¿Qué tal está? Dame tu correo electrónico. Cuando conseguí su correo electrónico, punto número dos. Pasé de esa página de contacto al contacto a través del correo electrónico. En el correo electrónico, el siguiente paso es dame tu teléfono. Cuando me dio su teléfono, pasé a contacto telefónico. Siguiente paso fue cuándo vamos a vernos. Y pasamos a vernos. Esa fue mi... Un poco mi historia de las relaciones a distancia, de cómo se utiliza eso, de cómo utilicé yo eso. ¿Qué sucede? Que en cada tramo por el que pasé, pues tuve que tener unos límites que no podía sobrepasar. Yo no podía decirle a esa persona, te quiero, cuando estaba teniendo contacto por el antiguo messenger y el rollazo de aquella época. No podía. Porque no la conocía. Porque no la veía. Porque no veía físicamente cómo era. No sabía qué persona tenía delante. Cuando empecé a tener contacto presencial con esa persona, empecé a barajar el concepto real de poder iniciar una relación. ¿Vale? Eso es lo que te aconsejo. Con la internet y las relaciones que se intentan realizar a distancia, la distancia tiene que acortarse lo antes posible si realmente quiero tener una relación seria con esa persona. ¿Qué sucede? Es decir, que cuando hay distancia de por medio, este tipo de comunicación a distancia es muy propicio que la persona, pues si tiene inseguridad, se sienta más reforzado en esa distancia. Tengo muchas personas con las que estoy trabajando que tienen relaciones a distancia y precisamente no quieren salir de esa distancia. Es decir, quieren mantenerse en esa relación a distancia para no tener que afrontar sus miedos. Es decir, es una zona de seguridad. Te puedo decir te quiero a través de esa zona de seguridad y no tengo que afrontar. Recordamos que el tema de la filofobia, la persona, por ejemplo, cuando tiene miedo al compromiso, miedo a enamorarse, realmente tiene miedo de materializar la realidad. Realmente tiene miedo, esa persona tiene miedo de verse a sí mismo en esa realidad. Verse a sí mismo ahí con esa persona y que eso funcione. ¿Cómo evito eso? ¿Cómo evito sentir ese miedo? Manteniéndome a distancia en mi sofá, tendidito, contestando los mensajes de mi pareja, supuesta pareja, diciéndole te quiero y eres la persona ideal en mi vida, pero sin moverme, sin hacer nada al respecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que si por lo que sea estás intentando tener una relación con una persona a distancia, trate por todos los medios de ir enfocándote en que esa persona, la que está al otro lado, vea, empiece a materializar la realidad. Empiece a su mente a imaginarse lo que podría llegar a ser si voy a verte, si quedamos y nos vemos, si este fin de semana puedo visitarte o puedo viajar. Es decir, que trates ese tema de conversación. ¿Qué pasa si la persona con la que estás intentando tener una relación a distancia tiene para colmo filofobia o miedo al compromiso? Pues tu objetivo es establecer un punto, un punto cero importante dentro de los límites que conlleva esa relación a distancia. Por tanto, ¿es bueno decirte quiero? No. ¿Es bueno que os declaréis pareja a distancia? No. ¿Es bueno que aumenten las expectativas de esa persona? ¿De que va a pasar esto el año que viene? ¿Vamos a hacer esto? ¿No vamos a casar? ¿Vamos a tener familia juntos y hablemos de ese tipo de cosas? No. ¿Por qué no es bueno? Porque refuerza las zonas de confort de esa persona que tiene miedo. Refuerza una zona de seguridad de la que luego te va a costar la propia vida sacarlo de ahí. No te puedes ni imaginar el miedo que sufre una persona que ya ha hablado contigo de planes de futuro, de lo que vais a hacer el año que viene, de esto, de esto, del otro. A distancia y que quedéis. Entonces, el miedo que puede tener esa persona a quedar contigo puede ser brutal por todo lo que se ha generado, que en su zona de confort está muy bien, porque no tiene que moverse de ahí, pero a la hora de materializarlo, pues simplemente se va a morir de la ansiedad. Espero que este vídeo te haya servido, sobre todo si te identificas con el hecho de que estás teniendo una relación o intentando tener una relación con una persona que tiene filofobia o miedo al compromiso y está la distancia de por medio. Espero que esto te sea útil. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!